Es esa línea que se paga al bien del mal Y de ahora se llama miseria Y no conozco la palabra y me juan Y se muestra de la guerra Con un jugado y preparado para pasar Y no conozco la palabra y me gusta bestia Yo soy un niño que no tiene identidad Y no conozco la palabra y me gusta bestia Y no conozco la palabra y me gusta bestia Y no conozco la palabra y me gusta bestia Y no conozco la palabra y me gusta bestia Y no conozco la palabra y me gusta bestia Y no conozco la palabra y me gusta bestia Y no conozco la palabra y me gusta bestia Y no conozco la palabra y me gusta bestia Y no conozco la palabra y me gusta bestia Tiene los cuerpos, apaga la televisión Una pistola en mi cabeza Me están brindando a ser final a mi papá Son una vaina de piedra Y de tu abierta, cerca de ellos en plena Me han olvidado mi tela Me han enseñado como ser el final Me han olvidado mi tela Me han olvidado mi tela Me han olvidado mi tela Eres nuevo, tu te perdiño a mi depresión Te abro la corazón, me voy a llamar a mi depresión Eres nuevo, tu te perdiño a mi depresión Tiene los cuerpos, apaga la televisión ¡Osame! 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 Me he explicado la historia Me he diseñado como ser sin nada Me he explicado la musina En el infierno de la pena ¡Todos! En el infierno de la pena En el infierno de la pena ¡Vamos! ¡Vamos!